Para nosotros es un orgullo y hoy tener la posibilidad de recibir a todos estos deportistas y ser invitados acá al club, representando al municipio, dejando el saludo al intendente y reconocerle por la verdad que el esfuerzo que hacen cada uno de los deportistas, cada uno de los entrenadores, los preparadores físicos, y bueno, hoy estar acá acompañando. La verdad que es importantísimo, tenemos un montón de proyectos en adelante, acá muchísimos deportistas van a viajar ahora a los torneos bonaerenses representando al municipio, representando al club, así que es muy importante. Esto lo resolvimos en comisión directiva, que era necesario no solo un reconocimiento particular a cada uno, como se hace siempre, sino teníamos que ser mucho más importante, porque la realidad es que esta cantidad de medallas que han conseguido nuestros deportistas del Club San Fernando, nos llena de orgullo y satisfacción, y por eso hacemos este agasajo que es muy importante para el club. Es la tercera vez que corro el 8 en un Panamericano, lo corrí en Guadalajara, y salimos bronce, lo corrí en Toronto y quedamos plata, y ya cada vez estábamos más cerca, y dijimos, bueno, nos toca la de oro ahora, corrimos una excelente regata contra Chile y la ganamos. Muy contento, se pudo tener revancha de lo que fue Toronto, que fue plata y bronce en los mismos botes, así que bueno, contento por esa revancha y haber convertido esto con mis amigos y compañeros de bote. Que el club nos haga este reconocimiento, está buenísimo, ya teniendo ahí el pasaje para Tokio, podés perfeccionar otras cosas y hacer hincapié también en otros detalles, así que sí, queriendo estar y luchando por ese sueño. Mi objetivo era jugar la primera de San Fernando, y de ahí después de a poquito se fueron dando otras cosas, así que aprovechando y disfrutando a full. Es raro, porque pasé de ser tan chiquito de 5 años hasta acá, que me reconozcan en el club, es muy lindo. Hay que llevarlo a poco, que sepa lo que lo están reconociendo, pero que siga trabajando como hasta ahora, porque la verdad es que los logros se logran así, digamos, trabajando en silencio y muy prolijito como es él.